Objetivo, dinámico, rápido, oportuno, confiable, preciso, exclusivo. Esto es Acción BTV, cara a cara con la noticia. La Agencia Técnica de Investigación realiza el secuestro de documentación en cinco secretarías de Estado. Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, se encuentra de visita en el país y en sus declaraciones deja ver su pesar por muerte de Berta Cáceres. Matan a un hombre en la aldea Las Casitas, en Tegucigalpa. Esa hostiva revisión con detectores de metales en las celdas de los miembros de Maras y Pandillas que fueron trasladados a la cárcel del Pozo. Autoridades de medicina forense y familiares identifican el cuerpo de un policía encontrado asesinado en la comunidad de Sambo Creek. En internacionales, 18 muertos por explosión de coche bomba en Bagdad. Esto y más en Acción BTV, cara a cara con la noticia. Muy buenas noches, sea usted bienvenido a este espacio informativo y es lunes 20 de marzo. Ya estamos listas y preparadas con toda la información a esta hora de la noche. Sea usted bienvenido con ustedes, Mónica Zúñiga, Marisela Munguía, Miriam Núñez. Feliz noche, amo. Feliz noche, compañera. Gracias, como siempre, por su fiel sintonía. Bienvenidos a una nueva edición de Acción BTV, cara a cara con la noticia. Estamos preparados con información nacional y claro, la información internacional. Así es, compañera. Buenas noches. Tenemos información de última hora. Comenzamos. Asesinan a reconocida abogada en Santa Cruz de Yohoa. El Colegio de Abogados ya tiene las reacciones de este hecho criminal. Jason Maldonado nos trae los detalles. Efectivamente, muy buenas noches, compañeros televidentes de Acción BTV, cara a cara con la noticia. Desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Valle de Sula, en la Facultad de Derecho, nos encontramos con Moisés Canales, quien es el vicepresidente del Colegio de Abogados a nivel nacional y catedrático de aquí de la Facultad de Derecho, en la zona norte del país. Noticias, reacciones debido a la muerte de una abogada en el sector de Cañaveral, Santa Cruz de Yohoa, siempre en el departamento de Cortés, quien ha sido encontrada muerta, atada de las manos en su apartamento. Pero vamos a ver cuáles son las reacciones por parte del vicepresidente del Colegio de Abogados ante esta dantesca muerte. Muy buenas noches, abogado. Muy buenas noches. Efectivamente, una situación lamentable, impactante en la vida del gremio. Nos sentimos compulgidos ante lo que está ocurriendo, pero de igual manera tenemos la fe y la creencia que tenemos un sistema de justicia que verdaderamente va a realizar la investigación necesaria y va a llegar hasta las últimas consecuencias. Como Colegio de Abogados, esa es nuestra exigencia y esa es nuestra visión que verdaderamente se enfoque una lucha de investigación que verdaderamente dé con el acto homicida de esta compatriota, de esta colega que de alguna manera pone de luto a nuestro Colegio de Abogados. Abogado, y es que ustedes van a solicitar que esto no quede en la impunidad, como otros casos de abogados también, que se investigue a profundidad, que se dé con los responsables de quienes la habrían dejado atada de sus manos y en el interior de su apartamento. Efectivamente, es una de las exigencias que como Colegio de Abogados, como gremio, como colega, estamos pidiendo a las autoridades correspondientes que lleven a cabo una investigación exhaustiva y que den con los verdaderos culpables y que los expongan ante la ley. Es la única forma en que podemos heredarle a nuestros hijos y tener un país donde podamos vivir todos. A la justicia esperamos su aplicación y de alguna manera que se castigue a quienes ponen de luto a una familia y deja hijos, deja una familia y esto es doloroso. Por lo tanto, nuestra exigencia como Colegio de Abogados va encaminada a que se dé cumplimiento y que se dé la investigación necesaria y que se llegue y se exponga ante la justicia a quienes ahora participaron en este hecho tan lamentable y que pone de luto a Honduras y a la familia y al gremio del Colegio de Abogados. Y es que tanto nuestras dos profesiones, abogados y periodistas, hemos sido los afectados y somos los más desprotegidos. Efectivamente, yo creo que es elocuente lo que usted dice y es una realidad. Los periodistas que son un arma poderosa en la democracia también están siendo persiguidos, igual que el gremio de abogados. Yo creo que vale la pena unir esfuerzos, todos los sectores de la sociedad. Honduras es la patria nuestra, Honduras es el país que necesitamos. Honduras es la realidad que nos compete a cada uno de los hondureños y por lo tanto debemos unir todos los esfuerzos necesarios y encaminar y llevar a cabo todos los procesos necesarios, fortalecer las instituciones. La policía tiene que hacer su trabajo, la fiscalía de igual manera. Por lo tanto, yo creo que es el momento oportuno en que Honduras debe encaminar a fortalecer las instituciones y realizar las investigaciones y que ningún acto quede impune para que cause más dolor en el país. Muchas gracias al abogado Moisés Canales, vicepresidente del Colegio de Periodistas. Cabe destacar que la abogada, quien fue encontrada sin vida, responde al nombre de Patricia Villamil Perdomo, quien supuestamente era la apoderada legal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y quien fue cónsul de Honduras en México y asimismo que ella un tiempo atrás había denunciado amenazas por parte de estructuras criminales en el país hermano de México. Es la información que se maneja hasta esta hora de la noche. Asimismo, informar de que en el municipio de La Lima las autoridades policiales encontraron el cuerpo sin vida de una persona en la ribera del río del puente plateado. Eso es lo que se maneja desde la zona norte del país a esta hora de la noche. Con las imágenes de Jorge Esperanza, nosotros volvemos a los estudios principales de la elección BTV, cara a cara con las noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, Jason, y muchas gracias por este informe. Lamentamos lo que ha sucedido con Patricia Villamil Perdomo, reconocida abogada en la zona norte del país. Ahora pasamos a otra información. Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, se encuentra de visita en el país y en sus declaraciones deja ver el pesar por el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Casas. Con la humildad que la caracteriza, Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz en 1992 arribó al país el pasado domingo y hoy en diversas declaraciones dejó entrever su pesar por el vil asesinato de la ambientalista Berta Cáceres. Me ha dolido tanto como también me ha dolido la muerte de Berta Cáceres, porque hubiera querido estarle y decirle, hermana, ¿por qué no hice algo más por ti? ¿Por qué no te acompañé? ¿Por qué no estuve contigo? ¿Por qué no evitamos esos asesinos? ¿Por qué no paramos esas balas que te mataron? O sea, nosotros lo hemos sentido. ¿Por qué? Porque derechos humanos no solo es para un sector, no es sectorial. Manifestó que alaba el trabajo de aquellos defensores de los derechos humanos y de los periodistas que han caído por decir la verdad. Por tantos años he sido parte también de la Asociación Latinoamericana de Defensores al Periodismo. ¿Por qué? Porque yo sé que cada periodista que se rifó a hacer una investigación correcta seguro que pagó con su vida. Y yo rindo homenaje también a los periodistas que han perdido la vida aquí en Honduras. En su análisis sobre los conflictos sociales por los que atraviesa Honduras, el Premio Nobel de la Paz manifiesta que el pueblo debe unirse en una sola fuerza y hacer valer sus derechos. Llamando a la población para que se organice, para que no se calle, para que respalde a los dirigentes que tienen una voz o que tienen un escenario. Yo sigo llamando el apoyo a los liderazgos. También sigo llamando a que hayan defensores de derechos humanos. En otro tema, la Agencia Técnica de Investigación realiza el secuestro de documentación en cinco secretarías de Estado que supuestamente tenían contratos con los cachiros. Agentes de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate de la Corrupción y Elementos de la ATIC intervinieron cinco instituciones del Estado en busca de documentación que sustente lo manifestado por el exjefe de la banda de los cachiros, quien aseguró que tenían contratos con varias secretarías del Estado. Este efecto es una acción del Ministerio Público a través de la Fiscalía para la Transparencia y Combate de la Corrupción Pública en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal en la cual se han desplazado cinco equipos a cinco instituciones diferentes. Nos encontramos en este momento en la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos de INSET. Hay otros equipos desplegados en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, asimismo en el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Sanamiento y de COAS, en el Fondo Vial y en INGEOMIN también es la otra institución en la cual se está haciendo esta acción de inspección, secuestro y decomiso de documentación. ¿Por qué caso exactamente? Bueno, se está en la búsqueda de algunos contratos que en su momento suscribieron los hermanos Rivera Mara y de Aga a través de la estructura criminal que ellos lideraban con el gobierno de 2010-2014. Los miembros del Ministerio Público y de la Agencia Técnica de Investigación secuestraron documentación la cual será analizada para después determinar si existen suficientes elementos para emitir requerimientos fiscales en contra de los implicados. Los agentes, los técnicos en procesamiento de escena del crimen están en la labor de inspección para posteriormente llevar esta documentación hasta el Ministerio Público que será analizada por fiscales del caso. Se hace un análisis y después de esto se buscan los requerimientos fiscales. Es correcto, luego de esta secuestra documentación viene un análisis cautivo de esta misma documentación para determinar la participación o implicación de funcionarios o funcionarios públicos. Con estas acciones las autoridades de la Fiscalía esperan dar trámite a lo declarado por Devis Maradiaga en una corte de Nueva York donde manifestó que empresas de los cachiros mantuvieron negocios con el gobierno anterior. Oscar Kilgore y Padilla Sonseri se presentan al juicio oral y público en los tribunales de justicia a quienes se les acusa por abuso de autoridad debido a supuesto traspaso de unos terrenos que eran área verde. Este día en los tribunales de justicia de San Pedro Sula llegaron los exalcaldes sanpedranos Oscar Kilgore y Padilla Sonseri al juicio oral y público a quienes se les acusa de abuso de autoridad debido al supuesto traspaso de unos terrenos que eran área verde a una iglesia en la zona norte. La justicia se hará presentada. ¿Nunca se hizo con mala fe la donación de este terreno? No, y además teníamos las facultades para hacerlo. Así como, mire, este terreno, aquí donde estamos, esto es un terreno municipal. El estadio olímpico es un terreno municipal. La escuela en la que usted estudió es un terreno municipal. La fiscalía funciona en un terreno municipal. Es decir, la institucionalidad del estado de Honduras en San Pedro Sula está construida en terrenos municipales. ¿En por un show esto? Bueno, no sé, recuerden que esto pasó hace 10 años, que hubo todo un proceso. No, hace 10 años. ¿Es cuando usted firmó? Sí, sí, un proceso de persecución terrible. Entonces, esto de eso forma parte de ese todo que significó en algún momento una persecución muy importante contra nosotros. ¿En este proceso judicial teme usted llegar hasta el pozo a terminar este proceso? No, por supuesto que no temo eso. No, de ninguna manera lo veo. ¿No quisiera ir al pozo? No, es que no, mire, no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Mientras el exalcalde Padilla Sonseri manifestó sentirse tranquilo y que este es un problema que viene desde hace 17 años. Yo, en concesión, un terreno en dominio útil a una iglesia, como se concesionó en dominio útil a más de 100 iglesias en San Pedro Sula en el periodo de Roberto Lario Silva, esto fue hace 17 años. Póngase a pensar, hace 17 años. Lo aprobó toda una corporación y solo hay dos acusados. Toda una corporación aprobó dicha agitación y solo hay dos acusados. Entonces eso me hace dudar de dónde viene la acusación esta. Además, se lo recalcaba en una entrevista anterior a un compañero de ustedes. Por ejemplo, este periodo donde estamos parados el día de hoy fue donado también por la municipalidad de San Pedro Sula. Donde está el Ministerio Público en la puerta también fue donado por la municipalidad bajo el mismo esquema y bajo el mismo procedimiento. Donde están los sésamos, los centros de salud municipal, donde están las escuelas. Todo eso ha sido en solicitudes que traga la secretaría y que la corporación resuelve darle el visto bueno o no. Todo fue hecho de una manera legal. Así que esperemos que se pueda demostrar ante un tribunal. En otra información, autoridades de medicina forense y familiares identifican el cuerpo de un policía encontrado asesinado en la comunidad de San Bocri. Este día fueron remitidos ante los tribunales de justicia la pareja que fue capturada el pasado viernes debido a la clonación de tarjetas de crédito. Fueron remitidos a la fiscalía, posteriormente a los juzgados, los señores Robert Carter Bandera y la joven Linda Regina Rodríguez, a los cuales se les decomisaron varias tarjetas de crédito, clonadas, material para clonar las mismas tarjetas, máquinas, lo que son varias lociones de aproximadamente 47.000 empiras en efectivo. Esto pues, toda evidencia fue puesta en lo que es la orden de los juzgados correspondientes para que estos fueran remitidos al centro penal. Prócticamente se llevó un buen tiempo para poder identificar a uno de ellos que, por ejemplo, el de texto masculino daba varios nombres. Así es, tenía varias identificaciones él y no fue hasta que se logró la identificar que se pudo remitir a lo que son los juzgados correspondientes. Mientras tanto, que ayer en horas de la mañana fue identificado el cuerpo de una persona que había sido encontrada como desconocida a la altura de la comunidad de San Bocri y que se trata de un policía asignado a la ciudad de Trujillo. Pues tenemos lamentablemente que reportar pues el día de antier en horas de la mañana pues se realizó el levantamiento de lo que es una persona que se levantó como desconocido en lo que es la aldea Río Piedra, que es la altura de San Bocri y el día de ayer pues fue reconocida por familiares este pues responde al nombre de José Eduardo Lagos Morga de 30 años de edad, quien era activo, era miembro de la Policía Nacional asignado en lo que es la unidad de investigación policial en la ciudad de... Desde la ciudad de La Ceiba, Edwin Rodríguez Acción BTV, cara a cara con la noticia Continuamos con la información y dos personas mueren ahogadas en Olanchito Lloro a causa de las torrenciales lluvias de los últimos días El cuerpo de bomberos de la ciudad cívica informa de dos personas que perdieron la vida ahogadas esto por las fuertes lluvias que ocurrieron en el sector Sí, el día de ayer pues se nos notificó del desaparecimiento de esta persona en lo que es el sector de la margen izquierda nos desplazamos, se desplazó el sargento Cabrera al mando para así mismo colaborar con los familiares y ya pues ellos ya habían encontrado lo que es el cuerpo del mismo igual forma pues se nos avisó también de otra persona desaparecida en lo que es el sector de Cruzete, acá del Valle Abajo igual conjuntamente con el cuerpo bomberos de Sabá el día de ayer se estuvo realizando lo que es la búsqueda en la quebrada donde pues lo vieron por última vez a él y el día de hoy pues ya estábamos dispuestos a desplazarnos con lo que es el equipo de rescate acuático las lanchas para poder realizar o continuar con la búsqueda pero ya por parte de los familiares ya se nos notificó de que ya el cuerpo ya se encontró así es, en el sector pues tenemos el reporte de dos personas fallecidas por agobamiento por inmersión pues uno de ellos pues se encontraba bajo los efectos del alcohol y fue que se tiró lo que es una quebrada y producto de esto fue que pereció en este caso la vida Para Acción BTV, cara a cara con la noticia desde Olanchito Lloro, Joel Vega En otra información, Fusina realiza exhaustiva revisión con detectores de metales en las celdas de los miembros de maras y pandillas que fueron enviados al centro penal de San Pedro Sula a la cárcel del Pozo Un equipo multidisciplinario de Fusina se encuentra revisando minuciosamente las celdas donde estaban los miembros de maras y pandillas que fueron trasladados la semana pasada de la cárcel de San Pedro Sula a Ilama, Santa Bárbara con el fin de verificar que hay escondidos en el piso y paredes de los recintos Ahí pueden ser detectores de metales, algunos escáneres, son un equipo especial que se tiene que emplear para poder ver, porque recordemos que hay una estructura y puede ser que a lo interno de esa estructura o en la parte incluso de lo que es el suelo pueden haber algunas situaciones de carácter ilícita y entonces hay que investigar El objetivo es determinar exactamente si hay algo ilícito ahí y si hay algo hay que retirarlo, sanear eso y luego ya el Instituto Nacional Penitenciario o el mismo estado va a determinar qué es lo que va a hacer con esos lugares que ya están quedando vacíos Ya se está haciendo, hay un equipo interdisciplinario ahí que incluye a las autoridades competentes como sea el Ministerio Público que son los que dan fe de todo para poder llevar un trabajo de manera legal El portavoz de la Fuerza Nacional Interinstitucional asegura que debido a información que tenían los cuerpos de inteligencia sobre posibles amotinamientos decidieron adelantar el traslado de los privados de libertad a la cárcel El Pozo Se fueron concurriendo una serie de situaciones que podía ser un detonante en el cual las autoridades superiores consideraron que podía ocurrir un hecho grave por tanto se aligeró por decirlo así la situación y se procedió y se determinó a trasladar los privados de libertad que ahí podrían generar alguna situación que podía poner en riesgo la vida de los privados de libertad y también de las visitas y también de lo que son las personas que viven en la parte alrededor de lo que es el centro penal ¿Qué denuncias, qué información tenían? Recordemos que incluso ya se ha visto un video ahí donde se tenían algún tipo de armas potentes granadas de fragmentación también se ve en el video y ustedes y la población también lo pudo observar que en cada registro que había había decomiso de armas y también municiones Con la revisión de las celdas Fusina quiere descartar que en esos recintos no estén enterradas armas u otras cosas lo que el proceso será largo asegura el portavoz de la institución de seguridad Transportistas continúan en el ojo del huracán asesinan a un conductor de Rapidito en la colonia El Sitio de Comayagüela Mientras almorzaba el conductor de una unidad de Rapidito fue tiroteado por antisociales fuertemente armados en la colonia El Sitio del Distrito Central La víctima responde al nombre de Ulises Valladares de 26 años de edad quien de acuerdo a la información preliminar recibió al menos cuatro impactos de bala en su cuerpo por lo que fue trasladado a un centro de salud del referido sector y posteriormente llevado al hospital Escuela Universitario donde lamentablemente horas más tarde falleció Hasta el momento se desconoce el móvil del hecho Sin embargo, por lo habitual es que se han vuelto los ataques contra trabajadores del rubro del transporte puede que este también esté ligado al cobro del impuesto de guerra La Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional presentó el informe anual de rendición de cuentas sobre la reestructuración en la institución policial De momento se han avalado ya 9.234 oficiales y agentes de la Policía Nacional Recordemos que son más de 14.000 los miembros de la Policía lo cual significa que ya en 11 meses se ha tenido un avance muy significativo De ellos, únicamente el 57% ha quedado incorporado a la nueva estructura de la Policía Nacional Esto significa que el 43% ha sido separado de la institución por diversas causas como veremos a continuación El detalle de los 3.919 policías que han sido separados de la institución que esto representa al 43% del total ha sido por diversas razones 2.943 por reestructuración que es la nueva figura que se ha manejado en la legislación nacional y que implica que no es una causa que atañe al policía evaluado sino que es en función de la nueva estructura de la transformación de la reforma que se está haciendo El titular de la Secretaría de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco también manifestó que la Policía Nacional ha mostrado buenos resultados durante el proceso de limpieza de la institución policial La determinación de seguir trabajando para entregarle a Honduras una policía profesional una policía muy bien organizada, reestructurada pero por sobre todas las cosas, tener una policía confiable una policía que nuestros ciudadanos recuperen la confianza en nuestros ciudadanos vestidos de uniforme azul que se llaman policías y que tienen un eslogan que dice servir a las personas y proteger sus bienes Por su parte, el mandatario Juan Orlando Hernández aseguró que este trabajo se realiza con la feira Esperanza de sacar las manzanas contaminadas que han existido a lo largo de los años en esta fuerza armada fuertemente cuestionada y vinculada a acciones delictivas y criminales Hoy estamos revisando uno de los eslabones más importantes de construir una nación en paz y tranquilidad El proceso de depuración pero también de transformación policial porque no solamente es sacar las manzanas podridas es construir una hoja de ruta con parámetros que podamos medir con las mejores prácticas del mundo y construir una policía no solamente robusta en cuanto al número de sus elementos sino a la formación, la educación, la capacidad que tiene y sobre todo la confianza del pueblo hacia una institución que prácticamente había tomado fondo Se espera que al finalizar este proceso se logre la certificación de la misma Un recurso humano Situación de retiro Formada por unos 26 mil funcionarios policiales Autoridades del Colegio de Periodistas se reunirán con la Comisión Legislativa para conocer la reforma que le harán los diputados al artículo 335B que vinculará y vulnerará la libertad de explosión Ya está pactada para el próximo miércoles la reunión entre la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y la Comisión de Diputados que realizarán la reforma al artículo 335B del Código Penal el cual fue criticado por los diversos sectores de la sociedad ya que vulnera la libertad de prensa En efecto, el miércoles la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Honduras está invitada a una reunión con una comisión del Congreso Nacional que entiendo la integran el secretario Mario Pérez el prosecretario Tomás Zambrano y otros miembros de la Junta Directiva que ha designado el presidente Oliva para ver o ellos van a presentar una propuesta sobre la nueva redacción del artículo 335B que a juicio del Colegio de Periodistas de Honduras vulnera el principio de libertad de expresión y además violenta garantías constitucionales garantías que están en la Constitución de la República entonces a las 10 de la mañana estamos convocados a esa reunión Para el presidente de la Asociación de Prensa de Honduras es necesario que el artículo 335B sea derogado en su totalidad y no reformado porque siempre se correrá el riesgo de que se quiera atentar contra la libertad de prensa Bueno, esto recuerde usted que la administración del presidente el presidente Porfirio Lobo Sosa también se pretendió la ley bozal el colegio periodista, la sociedad entera la Asociación de Prensa Hondureña y todos los sectores civiles también participamos en ese proceso no a la ley bozal hoy también yo llamo a la reflexión y a la unidad de la sociedad hondureña pero más del gremio periodístico en particular a que no nos dejemos sorprender con una reforma que de repente va a ser cosmética y que sin duda alguna quedará siempre en el fondo que es atentatorio a la libertad de expresión y a la libertad de prensa en el país El presidente del colegio de periodistas asegura que ellos solamente conocerán de la propuesta que presentará la Comisión Legislativa y si no llena las expectativas del gremio no la aprobarán por lo que los diputados tendrán que trabajar en otra Hacemos una pausa Ya vamos a regresar con más información Enseguida volvemos Bienvenidos a InfoAe en 60 segundos Chile y China suspendieron las importaciones brasileñas por el escándalo de la carne podrida Días atrás se develó una red de corrupción en los frigoríficos más importantes del país por la cual se habilitaba la exportación de alimentos vencidos Murió a los 101 años de edad el millonario David Rockefeller El magnate filántropo falleció por una insuficiencia cardíaca mientras dormía en su casa en Nueva York El Papa Francisco pidió el perdón de Dios por los horrores cometidos por la iglesia en Ruanda Durante el encuentro en el Vaticano con el presidente ruandés el pontífice admitió que los sacerdotes religiosos y religiosas cedieron al odio y la violencia El cofundador de Microsoft Bill Gates aún es el hombre más rico del mundo según Forbes El informe de la revista estadounidense indicó que el mexicano Carlos Slim bajó del top 5 y el presidente de Estados Unidos Donald Trump retocedió al puesto 544 Kim Kardashian agradeció el increíble trabajo de la policía francesa tras su robo en París La investigación condujo a una amplia redada que terminó con la inculpación de 10 sospechosos Para más información visite Infobae.com Síganos en nuestras redes sociales Las declaraciones del ex jefe de los cachiros que involucra a varios hondureños apenas es el inicio de muchos escándalos asegura analista Estoy más tras la pausa Continuamos con más información Asesinan a dos jóvenes dentro de una pulpería en Valle de Ángeles Francisco Morazán La muerte y la violencia poco a poco van empañando la vida turística en el municipio de Valle de Ángeles en el departamento de Francisco Morazán Esta escena en particular se dio la tarde de este lunes cuando los familiares de dos jóvenes se enteraron que estos habían sido acribillados al interior de una pulpería a manos de dos sujetos que eran acompañados por una fémina El hecho se registró en pleno centro del concurrido municipio donde los locatarios y artesanos que a diario atienden a visitantes tanto nacionales como extranjeros veían atónitos la escena pues este tipo de sucesos no son habituales en la zona Las víctimas fueron identificadas como Kevin Adonai de 18 años de edad y Sergio Punes de 17 Ambos se encontraban dentro del negocio en mención cuando los antisociales llegaron y sin mediar palabra dispararon contra la humanidad de los aoroxisos quitándoles la vida al instante Hasta el momento se desconoce el motivo del asesinato así como la identidad de los malhechores Cambiando de tema las declaraciones del ex jefe de los cachiros que involucra a varios hondureños apenas es el inicio de muchos escándalos que tiene con miedo a muchos políticos del país asegura analista Para el analista Raúl Pineda los hondureños tienen que prepararse para los demás escándalos que se acercan ya que las declaraciones hechas por Devis Maradiaga el jefe de los cachiros apenas es el inicio ya que faltan las declaraciones de los demás extraditados Debemos prepararnos para una serie de escándalos que se van a dar en función de que esto todavía no ha empezado faltan los testimonios que se van a rendir en el juicio de los señoras Rivera juicio de los Valle juicio de Don H el juicio del señor Blanco que van a generar una sacudida en la clase política de este país y que nos obliga a reflexionar sobre si Honduras merece vivir en este encharcamiento de violencia y corrupción que a todos nos tiene parte secuestrados parte acorralados y que ojalá la sociedad pueda aprovechar este escándalo para tomar las rectificaciones del caso por su parte el apoderado legal del expresidente Porfirio Lobo Sosa asegura que su defendido está anuente a acudir a las instancias que lo requieran para aclarar lo manifestado por Devis Maradiaga la autoridad que como ya lo expresó nacional o internacional él está anuente a aclarar algo que en particular como abogado no creo que sea necesario en función de que los propios dichos de este señor Rivera Maradiaga se desmienten son falsos mentirosos y obviamente con el afán de lograr un beneficio a su condena en los Estados Unidos por el Ministerio Público ya abrió un expediente en contra del exmandatario Lobo Sosa lo desconozco en concreto lo que sí es cierto es que el presidente Porfirio Lobo Sosa ya se dirigió al señor fiscal general Oscar Chinchilla y le comunicó su disposición de someterse al proceso las confesiones que hagan los demás extraditados tienen con canillera a muchos políticos y empresarios del país por lo que los hondureños poco a poco se irán dando cuenta de quienes son los que supuestamente estaban involucrados con el crimen organizado Luego de haberse anunciado su construcción hace unos meses atrás hoy por fin inició la cimentación de la nueva sala de emergencia del hospital escuela universitario A raíz de tanta denuncia sobre condiciones inhumanas en las que permanecían los familiares de pacientes del hospital escuela universitario autoridades de este centro asistencial han comenzado con la construcción de una nueva sala de espera Están trabajando en aproximadamente 750 metros cuadrados que es el área asignada para la construcción de la sala de espera que se construye con una inversión cercana a los 5 millones de lempiras con fondos propios del hospital escuela universitario y entre algunos de los detalles le puedo decir que tendrá una capacidad para albergar cómodamente sentados en butacas fijas a 102 personas además va a ser un área cerrada lo cual va a evitar que las personas puedan mojarse cuando llueve o cuando el día está muy soleado que puedan sufrir de insolación estos son parte de los detalles técnicos además contará con 4 sanitarios 2 para hombres y 2 para mujeres la misma estaría lista dentro de unos 4 meses asegura su portavoz y los habitantes podrán permanecer en ella el tiempo que sea necesario el hospital tiene casi 40 años y hasta ahora en la administración de la universidad nacional ya se toma la decisión para que la obra sea una realidad y finalmente otro detalle es que ahora el área va a estar dotada de un portón de ingreso de vehículos o de ambulancias y una de salida lo cual va a permitir una mayor agilidad en la movilidad de vehículos cuando ingresen con algún paciente en condiciones delicadas mientras tanto los familiares de pacientes han sido ubicados en carpas proporcionadas por COPECO para cubrirse del sol o la lluvia en la ciudad de la Ceiba con un desfile por la avenida San Isidro las autoridades inauguran la semana de la juventud y prevención de las enfermedades como el VIH y la tuberculosis y hoy en Rodríguez nos cuenta más detalles un desfile por la avenida San Isidro este día se inauguró la semana de la juventud de prevención contra el VIH SIDA y la tuberculosis para que la población tenga conciencia de todas las que son las medidas de prevención ante estas enfermedades que atacan al municipio de la Ceiba esta es una fecha especial ya que el 24 de marzo se celebra el día nacional de lo que es la lucha contra la tuberculosis y la otra semana la última semana de juventud y la próxima la semana de verano saludable por lo tanto hicimos una sola actividad porque todas tienen que ver con las medidas de prevención ante las enfermedades infectocontagiosas hídricas vectoriales que tenemos en el municipio se piensa mucho en la juventud se piensa mucho en la juventud ya que tenemos mucho hablando de mucha presencia de embarazos en los adolescentes y queremos evitarlo con todos estos programas que estamos lanzando por su parte el doctor Juan Carlos Escobar en representación de la ENE y un conocedor de los casos asegura que esta situación es preocupante si estamos representando la empresa nacional de energía eléctrica como miembro de la mesa intersectorial de salud verdad esto en apoyo de una institución más del estado a la secretaría de salud y a este municipio desgraciadamente la incidencia de VIH y de tuberculosis en el municipio se está incrementando esto por falta del conocimiento de la misma población de que la tuberculosis detectada en un periodo de tiempo temprano pues es curable la acción de protección de los jóvenes es muy importante ya que va en beneficio de la salud porque entendemos que nuestro señor Jesucristo se preocupó bastante por la salud de las personas de hecho una de las actividades principales que el señor realizaba era sanar a las personas entonces la iglesia se hace solidaria con este proyecto desde la ciudad de la ceiba Edwin Rodríguez Acción BTV cara a cara con la noticia hacemos una pausa la información como es Acción BTV cara a cara con la noticia antes infoa en 60 segundos internaron de emergencia Antonio Banderas en Suiza el actor español tuvo que recibir atención médica por problemas cardíacos se espera el parte médico en las próximas horas a través de las redes sociales Kim Kardashian agradeció a la policía francesa por la investigación de su millonario robo de joyas en París la amplia redada terminó con la inculpación de 10 sospechosos la bella y la bestia debutó con éxito en la taquilla de Estados Unidos la cinta en acción real protagonizada por Emma Watson y Dan Stevens recaudó unos 170 millones de dólares durante su fin de semana de estreno Shakira despertó rumores de un nuevo embarazo la cantante colombiana compartió un video bailando bachata y su figura parece enseñar un incipiente barriga de ser cierto sería el tercer hijo que tendría con el futbolista Gerard Piqué Carlos Vives donó una guitarra para ayudar con los damnificados por los incendios en Chile el instrumento será subastado en Colombia y lo recaudado será destinado a los afectados chilenos chilenos seguimos con la información condiciones climáticas se restablece luego que frente frío se desplace hasta otro punto de Centroamérica retornan las condiciones secas al país para este martes según pronosticadores decenados gracias a la dispersión del frente frío que había estado afectando al país estar presentando lluvias principalmente sobre la zona norte la región central y el oriente del territorio nacional las cuales que van a llegar hasta los 10 milímetros como máximo para mañana 38 sobre la zona sur para el oriente Catacama Danlí y el paraíso temperaturas hasta de 32 grados para la zona norte la Seiba, Tela, Trujillo hasta los 33 en la región de Santa Rosa 27 grados la Esperanza unos 25 San Pedro Sula 34 la región central Lloro Progreso hasta 32 grados y en Tegucigalpa unos 29 grados por las mañanas siempre se presentarán condiciones frescas pero en el transcurso de la mañana la temperatura aumentará significativamente compra hecho en casa Picosa comprometidos a ser mejores presenta los precios de la canasta básica Tegucigalpa hecho a la medida para presumir para ser único para brillar para exhibir y enamorar para compartir hecho con dedicación con paciencia con calidad con talento con amor hecho para descubrirlo para nunca olvidarlo y regresar compra hecho en casa hecho para generar desarrollo más y mejores empleos y bienestar para todos compra hecho en casa Picosa comprometidos a ser mejores compra hecho en casa Picosa comprometidos a ser mejores presentó los precios de la canasta básica cuando volvamos sin noticias internacionales el FBI desmiente el espionaje de Obama a Donald Trump Distrito Hotelero Plaza San Martín presenta Al menos 18 personas fallecieron y 35 resultaron heridas en la explosión de un coche bomba en un mercado popular de Bagdad este lunes así informaron fuentes de seguridad iraquí asimismo añadió que la explosión causó daños materiales en la zona y que el número de muertos podría aumentar debido a que hay muchos heridos algunos en estado grave ningún grupo terrorista se ha adjudicado desde el momento el atentado El FBI no dispone de pruebas que demuestren que Barack Obama espió a Donald Trump durante la campaña electoral estadounidense en su comparecencia ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes el director de la agencia James Comey ha asegurado que el Departamento de Justicia no tiene constancia de que hubiese grabaciones ordenadas por el anterior presidente una acusación que Donald Trump lanzó hace unas semanas en sus redes sociales y que también ha sido desmentida por el jefe de la Agencia Nacional de Seguridad Noruega es el país más feliz del mundo esto es lo que asegura un informe de las Naciones Unidas publicado este día a Noruega le siguen muy de cerca otros países como Dinamarca Islandia Suiza y Finlandia el llamado informe mundial sobre la felicidad tiene como objetivo según la ONU integrar el bienestar de las estadísticas públicas de cada país así sus responsables tienen en cuenta no solo datos económicos sino también factores como la compasión la libertad la generosidad de la honestidad o el buen gobierno distrito hostelero Plaza San Martín presentó la sección internacional Foros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!